dale la vuelta mami ay que caro ay que caro cantale mami mami tirame un beso a mi ay que Dios uno mas ay que chido otro mas uy que bonita canta pues canta otra vez ay que bonito canta la señora ay que muchacha tan cantadora pita le pues pita le mami no pero caminale también pues caminale y pita le ahí no pero caminale también pues camina mami andale así caminale mas caminale mas fuerte para aca mama para aca dale para aca dale la vuelta para aca para aca mami dale la vuelta redonda caminale vieja ay Dios ay Dios mami mande ahí voy ahí voy ya te cansaste otra vez a ver quiere mas agüita venga te voy a bajar la agüita espérame espérame mami me vas a acabar te gusta mucho tomar agua ven mami ya la vas a tirar a la planta es para que te la tomes mami échala pues ya que pero tómale primero el agua no es para ti es para las plantas ay vieja puras fallas contigo mami mira aca hay mas échale échale a limon échale a limoncito aca rato a limoncito mira échale a limon ese ese también ese que esta bien bonito esta cargado de limon no a aquel ir a mami no a aquel ir a mami aquel de alla échale a aquel agüita ahí 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 sí me veo ¿y esta? échale agüita échale mucha agüita para que aca floriana a los nopalitos échale a los nopalitos también ahí también a esta a cual otra mami que tu quieras a este y la mami a este a este a este no a este mami a este tú tómate 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 ya te la acabaste si la planta no échale a la plantita esa también ya te la acabaste vámonos pues vámonos de aquí subete al carro otra vez pa mande mi amor subete al carro el jumper no el jumper no mija mía se cansa mucho cuando vengas de la escuela te lo pongo el jumper mira cuando vengas de la escuela mami cuando vengas de la escuela yo ya va a estar puesto el jumper ok mami subete al carrito para mirarte buenos días oiga dile hola madrina no se cansa la criatura que mamá nena la va a ir a mostrar está adentro está abierta ahí está abierto cerraron mande como nena subete pues ahí subete ahí al carro súbita dile adiós nena adiós nena que le compre un chocolate dice no que le traiga usted uno dice sí bye bye chácale dice que para su cumpleaños tiene chocolate para mi cumpleaños dile ella no tiene no ella no tiene dinero dice que ella no tiene ya no dile porque ya se va a ir a tragar dile un chocolate un chocolate un chocolate te van a traer un chocolate que se pare dice rápido porque ya se va mami adiós dile adiós dile adiós tía ahorita viene mami ahorita viene mamá ahorita viene no llamo se va para allá ya se fue mija ahorita viene no te preocupes cerra la puerta mami no hombre no 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 mami para que te dejas caer para que te dejas caer así tú solo te dejas caer no te dejas caer porque te vas a ensuciar y de por sí anda bien ensucia ensucia de tierra para que te dejas caer así hola 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 para ese carro de pica piedras mija ay bye bye para ese carrito de pica piedras ándale ya salte para que pongas otra vez el carrito en pie ay amad de veras hola adiós adiós mami salte de ahí de ese hoyo salte de ese hoyo salte de ahí no nomás comando ay agua ay este cámara va tirando las cosas si páralo mija si tiene agua se le rompió el radiador mira mira se le rompió el radiador al carro ya varios chiches de gallina mira ay ya se te fregó el carro hombre mira ahí tiene agua se rompió el radiador mija abre vamos a levantarlo ya se rompió el radiador ya varios chiches de gallina ya subete otra vez no hay agua ya ya no hay subete otra vez no hay agua ven pues no hay agua ya no hay no hay agua ya no hay agua vente no lo acuestes ya mira mira mami mira mira un león salió un tigre mira mami el kitty cat oh pues mami ya deja esa carrucha en paz jiji 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 vente mami ya se va el gato mira ya va el kitty cat se fue el gato mija ya ya se fue no vente vente no 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 vente no no te subas ahí porque ya te caes mami no no ya se fue el gato ya se fue ven ven amor para ese carro ya jiji ay jiji de verdad te pasas venga mami apagate de ahí jiji jiji ya parte de ese carro lo vas a voltear ya vente pues mami jiji ya salte de ese carro venga mami ya ve ya vente de ese carro de ahí vengo 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 No.